Los pobres de la sierra, quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra, me complace más que el paz. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y en el leopardo un abrigo, con un pollo, en su monte seco y pardo. Y en el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, ni para ti ni para mí, Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. 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 Gracias por ver el video.